Ahí está, mirá. Dale. Bueno, ¿por qué estamos en YPF? Porque hoy es día de aumento de combustibles. Y los argentinos sabemos que si aumenta el combustible, nos aumenta todo el resto. Lo cierto es que hasta hace un ratito que estábamos chequeando el combustible, aquí en YPF no había aumentado, por eso la cantidad de vehículos que ustedes ven. Pero mientras esperábamos para hacer la nota, se dio la actualización. Mientras tanto, en Shell, desde hoy tempranito, el precio era 822 pesos la nafta super. La B-Power estaba 994, o está, mejor dicho, y el B-Power diésel está 1032. En el mientras tanto y mientras nos organizábamos para hacer el móvil YPF, que no había actualizado, también actualizó sus precios. En un ratito te lo vamos a estar contando porque se está dando recién ahora. Vamos a ver después si podemos charlar con alguna de las personas que está cargando combustible para ver cuál es la percepción, para ver qué es lo que nos dicen ellos, qué piensan al respecto de esto. Lo cierto es que es lo que yo les decía anteriormente. Todas y cada una de las personas que están acá se habían acercado a YPF porque sin duda desconocían, sí, desconocían el que había aumentado. De hecho, no se había dado hasta ahora. A ver si podemos contarle un poquitito a la gente. A ver si podemos hablar. A ver, a ver, a ver. Quería charlar con alguno de los camioneros, pero bueno, no se puede. Vamos a ver si puedo charlar con esta señora si quiere hablar. Buenos días, señora. La molesto un segundo nada más para preguntarle, porque recién llegan. Mientras ustedes hacían cola, se dio la actualización del combustible. Sí, justo pescamos el aumento. Justo. No llegaron a cargar combustible y les aumentó. ¿Sabe cuánto está el carga super o carga...? Super. Está 806. Estoy mirando justo. Exactamente. Recién se actualizó el combustible. Pedirle simplemente una percepción, una opinión de lo que viene sucediendo, porque lo cierto es que los argentinos sabemos que esto se traslada directamente a alimentos. Exactamente, sí, todo aumenta. Pero bueno, tenemos que pasar por todo este proceso y ojalá que sea para mejor, para mejor de los argentinos. Aumentó el gas también. ¿Conocía del aumento? ¿Conoce de todo el resto de los aumentos? No, el gas lo escuché justamente ayer, pero el resto no todavía. Me tengo que poner al día con los precios. Al día. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, lo cierto es esto. Mucha gente, y como yo te decía, todos los que están aquí, muchos de ellos desconocen, desconocían que estaba aumentando o aquellos que vinieron también conocían, pero justo se dio en el medio. A ver si podemos seguir charlando con la gente, a ver si podemos hablar un poquitito más. A ver, ¿le puedo preguntar algo? Sí. Buenos días. ¿Cómo le va? A mí me va bien. Mientras usted hacía la cola, actualizaron el costo del combustible. Uso el auto para trabajar, así que tengo que volver para mi ciudad. ¿De dónde es? Paraná. Es de Paraná. Perfecto. ¿Es de Paraná? ¿Es viajante? Viajante, sí. ¿De qué tipo de alimentos? No, farmacia veterinaria. Uy, farmacia. Un grandísimo aumento también, una movida importante. Cuénteme cuál es su percepción de todos estos aumentos que se vienen dando. Se van a acomodar. Cuando se gaste menos, la gente compre menos, van a ir acomodándose, van a salir ofertas nuevas. ¿Cómo va a manejar desde ahora, o cómo viene manejando este tipo de aumentos en el combustible? ¿Lo sigue trasladando a la empresa, me imaginas? No, la empresa pone sus aumentos y nosotros seguimos vendiendo porque es necesario. Hay que curar los animales. ¿Aumentó el gas? ¿Conocía de esto? Sí, todo aumenta, todo, todo aumenta, todo aumenta. ¿Alguno de todos estos aumentos le genera algún tipo de sorpresa, por ejemplo? Ninguna, ninguna. Ninguno. Ya no me sorprende nada, nada. ¿Se puede decir que los argentinos ya lo esperábamos? ¿Tomaste un café? No, no tuve. ¿Cuánto sale el café? Y ahora debe salir como 1.500 pesos. También aumentó, también aumentó. Así que aumentaron los productos veterinarios, la carne, el café, la nafta, todo, todo. Absolutamente todo. Gracias por el tiempito. Bueno, contarte un poquitito lo que está sucediendo. Hay gente que está trabajando. Chicos, ¿de cuánto estamos hablando del combustible? El Super 806, Infinia. 970. ¿Cómo? 970 Infinia. Entonces, bueno, esto es más o menos el relevamiento que estamos pudiendo hacer. Aquí está la gente. El que trabaja, el que viaja por placer. Lo cierto es que muchos de ellos, sí, se encontraron cuando llegaron a la estación de servicio con la actualización. Porque así como te lo contábamos, hoy a través de Sunchales día por día, por la mañana, aproximadamente hasta las 9 de la mañana, no se había dado el incremento. No se había dado el incremento. No se había dado el incremento. No se había dado el aumento. No se había dado el aumento. No se había dado el aumento. No se había dado. No se había dado el aumento.